929 Tanajuntos, Génesis capítulo 16. A pesar del éxito económico y militar que Abraham ha tenido en los últimos capítulos, este capítulo muestra que las cosas no están bien en la casa. Abraham y Sarai han sido prometidos descendencia, pero esta descendencia no viene. Y esta preocupación, esta obsesión, se vuelve tan peligrosa que los hace tomar malas decisiones. Sarai le entrega a su esclava egipcia. Y hay que entender aquí que los egipcios en este momento son el imperio más grande y más poderoso del mundo. ¿Qué hacen unos nómadas del desierto con una esclava egipcia? Y en efecto, cuando Agar queda encinta, comienza este proceso de percepción, de me miró, no me miró. Y si ustedes ven el texto, todo es en cuestión de vista. Ella se vio encinta y ella quedó reducida en los ojos de su ama. En el versículo 6 se nos dice claramente, Y la oprimió Sarai y ella escapó. Ella, Agar, escapó de frente a ella. Que es muy parecido al lenguaje que vamos a utilizar en el libro del éxodo, cuando hablemos del faraón y los hebreos saliendo de Egipto. El Rambán dice justamente que la esclavitud en Egipto, en el capítulo pasado, en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham, Tus simientes serán esclavos en una nación que no conocen. Y aquí es donde se articula, se decide que esa nación va a ser Egipto, por los actos incorrectos de los ancestros. Y esta es una Torah muy poderosa. Saber que a pesar de la inmensa sabiduría, del gran nivel intelectual, espiritual de nuestros maestros y nuestros ancestros, ellos eran humanos y también nos han heredado problemas que nosotros tenemos que resolver. A diferencia de la primera parte del capítulo, donde se habla todo de percepción, Agar sale al desierto y se encuentra con el ángel de Dios, que la llama por su nombre. Sarai y Abraham no la llaman por el nombre, Agar. Le dice, Agar, Dios te ha escuchado. Por eso llamarás a este niño Ishmael. A lo cual ella responde, Dios me ve. Dios me ve. Dios me ha escuchado y Dios me ve. Desafortunadamente, esta no va a ser la liberación de Agar. Agar vuelve y va a volver a ser explotada. Y a través de la historia, muchas Agars han sido explotadas. Creo que la lección que debemos sacar de nuestra tradición, que dice de manera inequívoca que Dios ve la opresión y escucha la opresión, no importa si los que están oprimiendo son justos o malos, Lo que debemos aprender es que nosotros también debemos escuchar y ver a los oprimidos. Primero, este es el verdadero legado de los hijos de Abraham.